Cantá, salmosa al Señor, clamad, aleluya. 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 Él somete a nosotros los pueblos y las naciones pone a nuestros pies. Elige para nosotros nuestra herencia, orgullo de Jacob a quien amó. Cantá, salmosa al Señor, clamad, aleluya. Sube Dios entre clamores, el Señor con voz de trompeta. Canta, salmosa al Señor, clamad, aleluya. Porque es rey de toda la tierra, toñed para Dios comprimar. Reina, reina Dios sobre la gente, se sienta en su trono de santidad. Cantá, salmosa al Señor, clamad, aleluya. Los príncipes de pueblo, clamad, aleluya. Los príncipes de pueblo se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Señor, clamad, aleluya. Pues de Dios son los escudos de la tierra. Él ha sido estelsamente levantado. Cantá, salmosa al Señor, clamad, aleluya. Gloria a Dios, Padre omnipotente, y a su Hijo Jesucristo el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas. Por los siglos de los siglos, amén. Contá, salmosa al Señor, clamad, aleluya.